El sacrificio que la infanta Cristina está dispuesta a enfrentar por Iñaki Urdangarín Cuando todo indicaba que la relación entre la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín se encontraba transitando por el mejor de los momentos, la información y las fotografías desveladas por una de las revistas más importantes del país derrumbó aquel cuento de hadas, que terminó en una gran polémica real. La comentada deslealtad de Iñaki Urdangarín con Ainhoa Armentia a principios de este 2022 generaron varios dolores de cabeza al rey Felipe, ya que todos los integrantes de la familia real vieron sus vidas privadas convertirse en la comidilla de la prensa rosa, una situación que no agrada para nada a los reyes, en especial a la cuñada de la infanta Cristina. De común acuerdo, hemos decidido interrumpir nuestra relación matrimonial. El compromiso con nuestros hijos permanece intacto. Dado que es una decisión de ámbito privado, pedimos el máximo respeto a todos los que nos rodean. Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarín, con estas palabras, después de salir a la luz las fotografías del ex duque de Palma de la Mano con otra mujer, anunciaban que su matrimonio llegó a su fin. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo y algunas declaraciones, como las de Pablo Urdangarín, quien expresó que todo se solucionaría en su familia, muchos medios de comunicación especularon con una supuesta reconciliación entre la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín. Pero, el tiempo, una vez más, dejó al descubierto que nada de eso pasaría, ya que la relación entre el ex deportista y la asesora estaría cada vez más afianzada. Ante estos hechos inesperados, como era de esperarse, la postura de los hijos del matrimonio era clara, en especial la de Irene, que no quería tener contacto con su padre por ser el responsable de exponer públicamente a la infanta Cristina, tal y como lo detalla el portal Luke. Teniendo en cuenta el apego de la nieta de la reina Sofía con su madre, ella habría sido la que peor habría digerido la infidelidad de su padre con Armentia, negándose a admitir cualquier explicación pese a los continuos intentos de sus hermanos por suavizar el varapalo. Es por este motivo que la infanta Cristina optó por dejar de lado su dolor y resguardar el bienestar de sus hijos. Según se logró saber a través del medio mencionado, la hermana del rey Felipe abandonó temporalmente su hogar en Suiza para así lograr que Iñaki Urdangarín lograra pasar tiempo con su retoña y se ganara de nuevo su cariño. El cariño se impuso al enfado, y la hija de la infanta Cristina dejó que su padre le diera abrazos y besos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.